Música Estamos reinaugurando este estudio, que es una verdadera maravilla. Concibimos en valor la totalidad del estudio y hoy lo estamos reinaugurando. Fui llorando a casa, a encontrarme con mi papá. No quería ser monaguino. Lleva el nombre de una de las artistas más excepcionales que tiene nuestro país, Mercedes Sosa. Y está padrinado por alguien que queremos muchísimo, marcándolo con su solidaridad, con su mirada hacia el mundo. Por eso nuestro agradecimiento inmenso a León Gieco. Y hay quien ve, hay quien solo escucha sin oírte. Dar la posibilidad de crear música, sonidos, pero sobre todo para que estén aquí presentes nuestros músicos, nuestras músicas, en todas sus riquezas y en toda su diversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!